Oye, oye, párate un momentito Diablo Es toda una broma, es una princesa la que dice que está sana Sin embargo tú, una malvita desviada por los cifres Una muy guiada, que no me quedo hoy en nuevo a confundir Para que yo pegue su perro pa' destruirme Pero no, pero no Que ha llegado hoy de nuevo a confundir Para que yo pegue su perro pa' destruirme Pero no, pero no Mujer venenosa, maliciosa, novedosa De especial igual que llevo parte de un millón de pros Hoy de nuevo vienes tú aquí a confundirme Para que yo pegue su perro pa' destruirme Y tú quieres otra vez Pero no voy a volver Para que yo pegue su perro pa' destruirme No importarle nada De mi abuso me traicionó pero que descalaba Sigue siendo la vida sabiendo que aún la amaba Cuando pensé que esa mujer a mí no me importaba Llegaron pensamientos que yo nunca me esperaba El dolor y el sufrimiento lo que me cegaba Al no darme cuenta que tú solo eras una malvada De cariño que te daba tú lo despreciabas Era otro que en las noches tus labios besabas Con razón tú me peleabas cuando preguntabas Que se besó por si esta fiel era una ignorada Que las cosas que vivimos quedaron borradas Solo un par de cicatrices con esto marcada No importarle pensamientos que en mi mente vagan Pero recuerda, el que la hace aquí la paga Yo no voy a volver No, no Yo no voy a volver Vamos, que para que Vuelve Sigue como quien me ama Sigue como quien pegándome Tengo otra mujer 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 Yo Aquí con ustedes ya viene El incomparado Arcángel la maravilla Mambo Kings Mambo Kings Caledad musical Tú sabes Rubiendo Prrr Porque Nosotros marcamos la diferencia Ay Entre los que sí cantan Y los que solamente hacen mímica Oh, yeah Danbo Music No te copias Follow me Factory Brrr Ingeniero Dímelo DJ Impacto Mátalo Dímelo DJ Impacto